Muy buenas maquetes y bienvenidos a el Titanic, una recreación que han hecho en Roblox que lleva ya tiempo, que hace tiempo que la vi e incluso intenté grabarla, pero he querido hacerlo de la mejor forma posible, ¿vale? Vamos a revivir exactamente, de hecho vamos a vivir en nuestras propias carnes, digamos, bueno en el juego obviamente el hundimiento del Titanic tal cual lo estés escuchando, ¿vale? Una auténtica pasada, para aquellos que se cuestionan la grandeza de Roblox en este juego se puede ver porque de verdad que es una brutalidad, como han llegado a recrearlo no sé, lo vais a ir viendo, ¿vale? iré haciendo cortes y os iré poniendo las partes más fundamentales pero quiero hacerlo desde un punto de vista para que veáis lo bien hecho que está y todo el rollo, ¿vale? Pero obviamente no podemos hacerlo aquí como, ¿sabes? como cachondeo y demás porque obviamente pues fue algo horrible que sucedió, luego obviamente se hizo la película que el juego más bien, digamos que lo quieren enfocar en la película pero efectivamente pues eso, se hundió el Titanic con un montón de gente hubieron, murieron muchas personas pero bueno, aquí pues eso, quieren recrear un poco lo que sucedió para que la gente lo sepa y la verdad es que es increíble lo bien que está hecho, de verdad, brutal así que nada chicos, vamos a entrar me han colocado en una, tú macho, de verdad, dejad de empujarme gracias, por favor aquí podemos ver que nos colocan en primera, en segunda clase, en tercera clase como trabajadores, no sé, depende de, no sé de cómo se escoge pero vamos, puede ser pues de una clase o de otra en fin, nosotros vamos a entrar por donde sea, ¿sabes? me da exactamente igual entramos pues por segunda clase, claro que sí ahí está, ¿habéis visto el barco de fondo? pues bien, ahora mismo como veis ya estamos en el Titanic está súper bien recreado, como veis las chimeneas, el humo, todo o sea, incluso, yo que sé la zona, hay algunas zonas que se pueden ver en la película que vais a reconocer aquí el patio es de las escaleras estas como donde aparece Jack Aito guapo ahí en la película, ¿sabes? que va a cenar pues todo está súper bien recreado y va increíble, está muy muy guapo ahí están los botes salvavidas y como veis, voy a dejar la imagen del todo para que veáis exactamente pues el barco ahí lo tenemos madre mía, es que está espectacular es que de verdad es que es una brutalidad, macho o sea, fijaos esto, tío fijaos esta locura pues bien, se va a hacer de noche y vamos a chocar contra el iceberg igual que pasó, ¿vale? igual que en la película también obviamente porque la película pues es una recreación de lo que ocurrió y vais a ver como poco a poco se irá hundiendo el Titanic yo que sé, se va yendo la luz se rompe el Titanic por la mitad es una burrada, en serio o sea, está súper bien hecho así que nada, chicos a darle cañita voy a dar un pasito para que lo veáis, ¿vale? me encanta que hayan puesto el movimiento este arrealista, digamos, a los personajes está mucho más guapo vale, chicos y un saludito, por cierto, a los suscriptores que estén por aquí conmigo vamos a bajar a ver un poquito mientras llega el iceberg o no pues oye, que veamos un poquito, ¿no? lo que hay por dentro ahí está el tema de la recreación de las paredes la moqueta está todo súper, súper fiel bueno, pues al Titanic, ¿no? ahí hay algunas puertas en las cuales no se puede pasar mira, por esta sí vale, aquí salimos a la parte vale, ok vamos a entrar otra vez tú, quiero ir a la zona de ¿y esto qué? nada, ¿no? ah, se puede bajar más ah, aquí estamos en la zona de de trabajadores, ¿puedes ir? no lo sé muy bien, macho pero no paro de bajar no paro de bajar y no llego a ninguna parte a ver, yo quería enseñaros la zona esa que os digo de la escalera esa central que está todo guapa por aquí no podemos ir tú, estoy bajando como que mucho, ¿verdad? aquí ¿te imaginas que bajamos a la zona de calderas? pues sería la clave ¿dónde estamos? uy, mira qué guapo aquí un mapa como de ¿vale? para que veáis del Titanic la verdad que está muy, muy chulo, tío se la han currado muchísimo a ver, cogemos estamos cogiendo un pasillo la verdad que estoy yendo a ciegas o sea, no sé ni dónde estoy ahora mismo vale, se acaba de hacer de noche y seguramente vamos a llegar al vamos a ver el iceberg y me lo estoy perdiendo todo se ha dicho de paso me lo voy a perder pero bueno seguramente lo escucharéis ¿vale? como encallamos aunque me gustaría subir para que lo vierais pero esto ¿dónde estoy? ¿dónde estoy, tío? amigo vale, en un pasillo ¿esto qué será? ¿tercera clase puede ser? porque está como que ¡hola! la sala de máquinas ¿estamos en la sala de máquinas? ¿en serio? ¿qué es esto? no sé dónde estoy pero esto parece la sala de máquinas vale, vamos a continuar sí que parece tercera clase ¿os acordáis? vale, es verdad, tío esta tubería cuando ¿eh? vale, es que yo en la película la he visto mucho ¿escucháis esto? ah, vale esto no sé es que vamos a chocar, creo cuando a Jack lo esposan aquí en una de estas tuberías al final de la peli que ya se está hundiendo el Titanic madre mía increíble está súper bien, tío ahí, ¿lo escucháis? están dando el aviso de que vamos a chocar mira, esta es la escalera como que os decía todo guapa esta escalera ¿eh? ¿verdad? vamos a salir, tío quiero verlo chocamos, chocamos, chocamos chocamos y no lo voy a ver quiero subir, quiero subir quiero subir quiero subir sube, 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 sube no veo nada no sé dónde estoy vamos, por favor por aquí no puedo pasar ay, Dios mío y por aquí tampoco se puede salir estamos chocando estamos chocando contra el iceberg ojito, mira aquí la zona de ropa tú, no voy a ver en serio no voy a ver nada me pongo la leche ¿cuántas veces voy a subir? ahí, ahí, ahí lo voy a ver o sea que no se puede salir bueno hemos chocado ¿vale? acabamos de chocar contra el iceberg y ahora lo digo yo vamos a ver si se puede ver desde alguna parte, tío ah, esta es la zona de los pijillos, ¿no? a ver si podemos llegar a ver no se puede, tío es que no se puede eso es el iceberg, ¿verdad? ahí, ahí lo veis ¿veis? ahí se ve en la pantalla mira, mira cómo se aleja eso es el iceberg a ver si podemos llegar a salir ahora míralo ahí está vale y fijaos, 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 fijaos madre mía el iceberg ahí está ¿veis? esta es la zona con la que hemos chocado y no se ve rota pero bueno ahora lo veréis como poquito a poquito se va hundiendo el barco uy, aquí delante está la zona eh la mítica zona en la que Jack y Rose Rose era? se le llamaba, ¿no? se ponen ahí, ¿sabes? la mítica escena esa ahí, todo guapa pues es aquí delante creo yo, vamos sí, mira ahí está el ancla y aquí es la mítica escena madre mía espectacular ahí estamos delante del Titanic fijaos la escena del Titanic y con el iceberg aquí de lejos como hemos chocado ya y no sé si se ve no se ve la zona rota, ¿no? digamos que se ve aquí como con luz pero no se llega a apreciar del todo madre mía espectacular, tío pues nada como veis las chimeneas ya paradas ya no sacan humo prácticamente y está el barco hundiéndose aunque lentamente pero se está hundiendo con nosotros encima mírame y me canta el suscriptor aquí me pone aquí bueno, en fin se pone detrás mío aquí estamos recreando la zona madre mía esto es espectacular aquí mira, mira qué imagen más bonita, ¿eh? recreando la escena de la película qué bonito vale, chicos el Titanic se está empezando a hundir ya, ¿vale? se ha empezado a hundir siempre por la parte delantera así que tenemos que irnos a la parte trasera para intentar aguantar lo máximo posible y de esa forma pues también que veáis un poco como es el hundimiento, ¿no? porque si no pues voy a morir primero y obviamente no vais a poder ver nada estamos en la parte trasera y como veis no pinta nada bien ya se puede ver bastante bien digamos pues el hundimiento, ¿no? y ahora metiéndonos en la piel un poquito ¿no? de la gente que vivió esto o sea realmente como un fallo tan tonto porque realmente fue en teoría pues eso, ¿no? que no se dieron cuenta a tiempo de que llegaba a Bonicever porque había pues mala visibilidad o porque no estuvieron muy atentos creo y como algo tan irrisorio supuestamente tan tonto pudo ocasionar algo tan bestia ¿verdad? es una locura en serio pero bueno ya hay gente por aquí subiéndose en el palo esto va a ser, ¿sabes? el que suba a ese palo va a ser el que más sobreviva creo yo cuando se ponga vertical del todo el barco que lo hará nos tendremos que poner justo aquí en la valla ¿sabes? agarrados para que cuando esté sea el hundimiento pues seamos los últimos en hundirnos vamos básicamente como en la película pasó ya se puede ver como el agua está entrando en la cubierta ¿lo veis por aquí? o sea y vais a ver como bueno ahora no renderiza muy bien digamos pero vais a ver como la primera chimenea pues se rompe ya y se cae dentro del agua de hecho ahí ahí se ha roto un poco creo bueno no sé si es que no ha renderizado o se ha roto pero bueno en fin ¿veis el agua? ya está en la cubierta ya está encima del barco macho esto pinta esto pinta que se hunde pinta muy mal algo que me gusta que hayan tenido en cuenta es son los crujidos del barco conforme se va hundiendo se puede escuchar no sé si vosotros lo escucharéis mucho pero se puede escuchar en como va ¿no? el hierro se va como retorciendo como se va va crujiendo y la verdad que es que es bastante inmersivo y podéis ver ahora mismo a simple vista como se va moviendo el barco ¿veis? como se está moviendo poco a poco es como que se está hundiendo madre mía vale acaban de meter ahora mismo que no sé si vosotros tampoco llegaréis a apreciarlo ¿vale? por el sonido se oye como la gente han puesto como un audio de la gente ¿no? en este momento digamos como recreando realmente lo que pasó pues eso ¿no? la gente como pues histérica loca obviamente ¿no? se está hundiendo el barco y la gente está como ¿qué está pasando aquí? gritando para intentar salvarse y y y el eh algo icónico digamos de también la película que se vio era pues eh como los músicos a pesar del barco estar hundiéndose seguían tocando o sea fue brutal estaban ahí eso en la cubierta tocando música que se puede escuchar mientras la gente estaba como loca intentando ¿sabes? pirarse del barco y ellos ahí como unos cracks pues hasta el último momento tocando ahí se ha hundido bastante ya la mitad del barco por lo menos la primera chimenea ha desaparecido y esto ya aquí ya queda poquito desde la superficie podemos apreciar ya pues eso la inclinación que hay como veis hay una inclinación brutal y la gente ya está todo el mundo aquí aglomerado ¿no? intentando pues eso pegarse a la valla lo máximo posible para aguantar es que es una pasada en serio o sea está súper bien hecho tío fijaos las hélices del barco como se ven ya por encima del agua bueno 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 fuah madre de dios tío increíble esa chica no no se ha caído una chica madre mía vale voy a apartarme un poco de ahí porque es que me estáis como que cerrando ¿sabes? y al final me voy a caer yo solo ojo que te vas a caer Gustavo Gustavo te vas a caer el primero macho te has puesto ahí ¿veis? ala abajo Gustavo es que de verdad a quien se le ocurre tienes que esperar hombre es que el barco se incline más madre mía bueno Gustavo hemos perdido a Gustavo no un saludo ahí se acaban de romper las luces no se si la habéis podido escuchar pero vamos se acaban de fundir la electricidad digamos las luces de todo el barco ¿veis? está totalmente a oscuras tío totalmente a oscuras y hay alguien aquí ¿qué hace esta persona aquí volando macho? se ha quedado alguien ahí he jugado fijaos el barco ya como está tío el barco está fuah ¿lo escucháis? se acaba de partir ¿eh? ¿cómo estoy yo? ¿cómo estoy yo? quiero ver cómo estoy ojito mira, mira, mira cómo cae mira cómo cae el barco ¿veis cómo cae? ahí se ha partido y estamos todos aquí arriba ojito que no quiero morir ojito que me muero oye que me caigo no, 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 no hay que me muerro ¿qué me ha pasado? me he quedado ahí ay Dios mío qué susto tío pensaba que me iba para abajo no, 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 no sube, sube, sube se acaba de partir el barco por la mitad y pues solamente queda esta mitad ¿vale? que digamos que acabará poniéndose vertical y hundiéndose definitivamente ¿vale? así que vamos a intentar aguantar no entiendo por qué está cayendo de lado esto debe ser un fallo de del propio juego ¿eh? porque no debería hundirse de lado vamos debería hundirse recto macho se está hundiendo mucho ¿eh? se hunde de lado se está hundiendo de lado madre mía vale pues esto debe ser un fallo del juego porque yo he entrado otras veces y se hunde bien se hunde recto pero no sé por qué ahora se está hundiendo de lado macho ay Dios mío estoy aguantando aquí como puedo tío que se hunde que se hunde que me muero no puede ser cierto ay se hunde se hunde se hunde ahí he aguantado he aguantado no sé cómo se hundió del todo ahí veis el barco lo veis partido por la mitad me hundo me he muerto chaval me he muerto bueno ahí habéis podido ver el hundimiento vale no ha sido exactamente no fue exactamente así porque yo creo que ha sido como una especie de fallo del juego que que yo que sé en esta partida pues yo que sé a lo mejor ha chocado con algún bot de salvavidas o algo y lo ha no sé se ha torcido pero vamos más o menos ahí habéis podido ver el hundimiento del titanic en directo o sea en vivo como sucedió más o menos y la verdad que me parecía traerlo porque me ha parecido brutal la recreación que han hecho muy guapa y creí he creído pues oportuno traerlo para que podáis verlo porque increíble lo que se llega a hacer en este juego así que nada chicos por aquí lo voy a dejar nada un saludo enorme nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto chao chao un saludo enorme 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 un saludo enorme